Muy bien, ya está con nosotros la economista Silvia Pacheco Valenzuela, ella es jefe departamental de los censos en Arequipa, como todo el mundo sabe, este domingo hay el Censo Nacional 2017 y sobre eso vamos a conversar con ella. Bienvenida, señora Pacheco. Muchas gracias. Ya está todo listo, me imagino. Se solucionó el problema de la falta de empadronadores en determinadas zonas, particularmente estas que son producto de invasiones, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido realmente un poco de problema en ese sentido, pero con el apoyo de la población, de las fuerzas, de la FAF, de la Fuerza Aérea del Perú, que nos ha dado alrededor de 120 personas como para que vayan a trabajar en la zona de La Joya, que era el lugar más álgido que teníamos, debido a que hay gran cantidad de invasiones donde solo hay viviendas, más no habitantes. Entonces, ahí encontrar, pues, convocatoria vecinal es imposible. Entonces, felizmente, con este apoyo ya hemos coberturado nuestra PEA, hoy día estamos capacitando al último remanente que nos hacía falta y, bueno, hoy día se concluyó con toda la capacitación y tenemos ya disponible los 45.500 empadronadores que necesitamos para hacer el censo. 45.500 en el departamento de Arequipa. En la región, así es. ¿Y de qué cantidad de hogares estamos hablando? ¿Cada empadronador va a cuántos hogares? Ah, no, viviendas. Viviendas. O sea, estamos hablando, cada empadronador tiene como carga de trabajo 14 viviendas en promedio y como máximo 16. Entonces, estamos hablando de unas 600 a 700 mil viviendas en Arequipa. Aproximadamente. Aproximadamente. Por lo que se ve también en la población, pues, hay un crecimiento que no es igual en todas las regiones del país, ¿verdad? Por supuesto que sí. Mucho más. Bueno, la pirámide poblacional de Arequipa tiene una conformación muy subgéneris respecto a las demás regiones que integra la macroregión sur. Si estamos, la pirámide poblacional se está angostando por la base, el número de hijos promedio por mujer se va reduciendo y nos vamos ensanchando en la parte intermedia donde necesitamos el mayor nivel de ocupabilidad porque es la población en edad de trabajar, ¿no? De 14 a 64 años. Entonces, y también estamos ensanchándonos en la parte de la cima de la pirámide que es lo correspondiente al adulto mayor. Eso le iba a decir, de aquí 20 años, por ejemplo, probablemente la parte del adulto mayor sea la más numerosa. Mucho más, así es. Y ese es el problema que tienen en muchos países en que hay adultos mayores que no son ya productivos o no están en edad de trabajar y la carga, digamos, social recae en un determinado sector reducido. Así es. Bueno, Arequipa está pasando lo que comúnmente los demógrafos definen como el bono demográfico, ¿no? Que es aquella etapa en la vida de una población, en la transición de la vida de una población en la cual tenemos mayor número de personas que aportan de ingreso al hogar. Lo malo es que la calidad de trabajo que estamos ofreciendo a esa población que se está insertando y que es el grueso de nuestra población en Arequipa no tiene, pues, una ocupación adecuada, por ejemplo, a lo que ha estudiado, ¿no? Y los ingresos que percibe no son los deseables como para generar una riqueza que pueda permitir un nivel de ahorro en los hogares, ¿no? Todos estos análisis va a ser posible hacerlos con mucha más exactitud, ¿no es cierto?, cuando tengamos los resultados de este censo. Así es. Como tenemos poca educación en ciudadanía, muchos dicen, les parece una molestia que vamos a estar presos, que arresto domiciliario el día domingo. Pero explíquenos cuál es la utilidad de un censo para que la gente vea, ah, eso me interesa, me interesa que esto funcione, me interesa que se saque esta estadística, me interesa porque me, porque, bueno, a todos nos va a beneficiar. Pero no se entiende muy bien esa relación, los beneficios concretos de que todos colaboremos con el censo, ¿no? En principio mencionar que los censos se hacen en todos los países del mundo, de diferentes formas, unos a través de un censo de hecho como el Perú, otros bajo la modalidad de un censo de derecho, otros bajo la modalidad de registros administrativos, que ya no necesitan hacer ninguno de estos dos tipos de censo y que simplemente con el uso de los registros administrativos también elaborados como en los países de Europa, actualizan sus datos demográficos y relacionados a población. Vamos a salir un domingo. Así es. Pero la modalidad de nuestro país no es por ciencia. Así es. Entonces, escuchábamos en los medios de comunicación que por qué se habían formulado preguntas cuando en registros administrativos del Estado había una buena información, lo cual no es cierto. Es verídico de que estamos avanzando bastante en años anteriores en cuanto a calidad de registros administrativos. Y un ejemplo muy sencillo, y no es culpa del RENIEC, por supuesto, sino es culpa de nosotros, los habitantes, Si nosotros quisieramos saber, utilizando solamente la data del RENIEC, cuántas personas vivimos en determinada zona, no sería un dato preciso, porque las personas no cambiamos nuestro lugar de residencia de manera permanente, no se actualiza. También hay los golondrinos. Bueno, es otro aspecto, otro tema para tocar. Pero no podríamos saber la magnitud de la población de tal manera que es imprescindible. Y la única forma de no equivocarnos, de no duplicitar u omitir a alguna persona, es haciendo esta inamovilización de la población, que sé que es molestoso, que puede llamar a reclamos, que lo denominan secuestro, pero yo quisiera saber qué otra forma los estudiosos pueden plantear para que se pueda hacer el recuento real de la población. Una cosa que no hacemos en el Perú es planificar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para planificar se necesita una data, eso es, ¿no? Para los programas sociales también, ¿no es cierto? Para todo. O sea, la información estadística no solo sirve para políticas del Estado, sirve hasta para un inversionista cualquiera. Yo tengo un capital, quiero poner una pollería, pero quiero ponerla en la esquina de Santo Domingo. Necesito saber qué tipo de personas viven alrededor, qué poder adquisitivo más o menos tienen, si hay competencia en el entorno, va a ser rentable o no, el negocio que voy a poner. Es lo mínimo que un inversionista necesita saber. Pero eso, ¿cómo lo sabe? A través de la información estadística. Y también para la investigación científica, por ejemplo. La investigación científica de las universidades, de los docentes, de los estudiosos, de los tecnócatas. El dato estadístico sirve para todo el mundo, incluso para planificar el asfaltado de las vías. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de este servicio, del mejoramiento de la energía eléctrica, de la calidad de servicio, la necesidad de implementar centros de salud, postas, puestos de la policía? En fin, en función a qué planificamos, si no conocemos cuántos somos, en qué lugares vivimos y qué características tenemos. Muy bien. Entonces, para colaborar todos con el censo, ¿quiénes son los que van a trabajar este domingo? Que ya tienen, digamos, esa... Han tramitado su ordenamiento especial. Así es. ¿Y qué cosas se puede y qué no se puede hacer el domingo, concretamente? El domingo prácticamente no trabaja nadie, salvo aquellas personas que por realizar actividades sumamente imprescindibles van a tener que elaborar. Estamos hablando de personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en las postas de salud. Estamos trabajando en los hospicios de ancianos, en la policía, el ejército, las fuerzas armadas, que tienen que trabajar necesariamente. Estamos hablando también de personas que van a operar a turistas extranjeros, que vienen ya con paquetes comprados y que han solicitado este tratamiento excepcional. Van a trabajar también las líneas de taxi que brindan servicios, pero acreditados en el aeropuerto y en el terminal terrestre, para que las personas que llegan de viaje no se queden las ocho horas en el terminal o en el aeropuerto, sino se puedan trasladar a su hospedaje o a su vivienda. Prácticamente esas son... Y algunas empresas estratégicas, ¿no? Como empresas grandes que por su naturaleza no pueden parar su proceso productivo. En Tocas, todos los demás, a partir de las cinco de la tarde, podemos trabajar normalmente. Así es. Hay una polémica respecto a algunas preguntas que ya se ha tratado ampliamente en los medios. Por ejemplo, la de culturalmente o por sus tradiciones. La pregunta 25, autoidentificación étnica. Ya. ¿Hay, a raíz de esta polémica o de esta especie de desconcierto que ha surgido, algunas recomendaciones o pautas que esté haciendo el INEI, tanto para los empadronadores como para los que responden? Porque sí, hay cierta confusión, ¿no? O sea, ¿cómo facilitamos esa pregunta? Se ha creado un desconcierto que no tiene razón. Esta pregunta en principio ha sido solicitada por el Instituto Nacional de Cultura y por expertos en estos temas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer la autoidentificación étnica, que no necesariamente tiene que ver con raza. O sea, no estamos averiguando la raza de las personas. Estamos solicitando cómo se siente él. Culturalmente. Culturalmente. Por sus antepasados, sus costumbres, cómo se siente él. No es que miras al espejo y decís soy blanca o soy morena o soy rosa o soy amarilla, ¿no? Yo puedo tener de repente rasgos ya claros, pero en mis antepasados soy afrodescendiente. Pero como mi mamá es afrodescendiente, me ha inculcado algunas costumbres. Comida. Nuestra característica, incluso tu vivencia, la mora, la música, nuestra tradición de afrodescendiente. Y que nos gustaría conservar de repente. Así es. Entonces yo soy de ojos verdes porque ya pues mis antepasados se casaron con otro tipo de rasgos. Y yo soy ahora blanca, de ojos verdes, pero me siento afrodescendiente. O soy de repente rubia, pero me siento quechua o me siento aymara. Eso es autoidentificación. ¿Cómo yo me siento? Y el empadronador no le va a decir, señora, o sea, como usted dice que esa afrodescendiente es imposible. Va a marcar lo que él dice ser y punto. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos somos en Arequipa de acuerdo a las proyecciones? Ahora lo vamos a saber con más certeza, ¿no? Pero, ¿qué tanto se aproximan estas proyecciones que se hacen como en base a una fórmula matemática, imagino, pero que no necesariamente pues obedecen a la realidad social de las personas o económica, no? Bueno, la proyección total de la población. En el año 2007 que hicimos el censo, registramos un millón ciento cincuenta y dos mil habitantes en Arequipa. ¿Departamento? Departamento, región Arequipa. Pero las proyecciones, ustedes saben que las proyecciones solamente son válidas y confiables durante cinco años. Cinco años en adelante ya son referenciales porque no nos queda más remedio que trabajar con ellas hasta no hacer un censo después de diez años como norma la ley. Entonces, estamos pensando que en Arequipa se considera una proyección para el 2016 cerca de un millón doscientos ochenta mil habitantes, ¿no? El censo lo dirá definitivamente como es. Para eso estamos haciendo un censo de hecho, similar al censo que se hizo en el año 2007. ¿Por qué? Aunque Farid Matuk diga que es un método arcaico, no hay otra manera de tener una evolución. Yo no puedo obtener una tasa de crecimiento tomando como referencia un censo de derecho que él lo hizo en el año 2005 y que no sirvió de nada porque fue deslegitimado y tuvimos que hacer muy rápidamente un censo de hecho que es el que tradicionalmente hace el Perú. Entonces, si nosotros hacemos un censo de hecho, la tasa de crecimiento se tiene que comparar censo de hecho con censo de hecho del año 2017. De tal manera que tiene razón. Esto debe ser un último año en el que hacemos censo de hecho o de derecho. Ojalá. Porque queremos que los registros administrativos se mejoren y de aquí a diez años ya no tengamos que inmovilizar a la población. Bien, pregunta final. ¿Qué se va a preguntar? Me refiero a qué datos sobre qué, porque este censo no solamente de población, también de vivienda y de comunidades campesinas e indígenas. O sea, el cuestionario censal consta de 47 preguntas, divididas en cinco secciones. La primera sección solamente de ubicación, dirección exacta de la vivienda. La segunda sección relacionada a características de la vivienda, si está ocupada, desocupada, con ocupantes presentes, temporal o simplemente una vivienda que ha sido construida y que nadie la vive ahí. Eso considera, aparte de eso, las características en el techo, las paredes, material predominante, los servicios con que cuenta agua, desagüe y si tiene agua, por cuánto tiempo, de dónde proviene este agua, si realmente es saludable para la población. Esos indicadores nos interesan. En el tema de población, en el tema de hogar, perdón, se considera el combustible predominante para la preparación de alimentos. Vamos a averiguar si algún miembro del hogar vive en el extranjero, cómo está implementado el hogar, si tiene algunos equipos. Esa es una pregunta también un poco que molesta a las personas cuando se les pregunta, pero tienen que entender que también es necesaria porque nos va a permitir evaluar el nivel de estrato en el cual estamos viviendo, ¿no es cierto? Que va a ser uno diferente al otro. De repente no uno mejora otro, pero sí uno diferente a otro. Esta pregunta y otras, enlazada con la base de datos de la encuesta nacional de hogares, que nos permite medir los niveles de pobreza, nos va a permitir tener datos de pobreza con un nivel de desagración a nivel de distrito, cosa que no lo tenemos. Porque ustedes saben que solamente el AENAO nos da datos a nivel departamental, pero que con esto vamos a tener datos a nivel de pobreza. Muy bien. Muchas gracias, señora Pacheco, por estar con nosotros. Que todo salga muy bien. Gracias por la entrevista. Hacemos una pausa.